Hago canciones para que me escuches Porque ya de hablarte se canso mi alma De aquellas promesas cenizas hoy quedan Y ya la paciencia se robó mi calma Mis sueños contigo los llevo guardados Junto a tantas cosas que quise decirte Mis días son tristes pensando en tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Aquel día que te fuiste Hoy me cuesta creer que somos dos extraños Y tal vez sin pensarlo me hiciste tanto daño De aquellas promesas cenizas hoy quedan Y ya la paciencia se robó mi calma Mis sueños contigo los llevo guardados Junto a tantas cosas que quise decirte Mis días más tristes pensando en tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Mis días más tristes pensando en tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Mis días más tristes pensando en tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Mis días más tristes pensando en tus besos Mis sueños contigo los llevo guardados Junto a tantas cosas que quise decirte Mis días más tristes son vivir sin tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Mis días más tristes pensando en tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Mis días más tristes embarrassing sin tus besos Hoy que solo me queda aquel día que te fuiste Gracias por ver el video